Te encanta ser como que no tenes idea quién soy Y sé que tenés un póster mío en tu habitación Cada vez que salí de noche escucha mi canción Y ya se lo sabe de memoria, eso se llama obsesión Viene a buscarme, se come mi sombra, lo tengo encima, parece mi sombra Na, 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 na En mi panático me vuelve loca, toda la noche me sueña y se toca Na, 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 na Se compró mi perfume para ponerse mi olor Su mayor fantasía es un día ser yo Si preguntan por mi vídeo dice que no lo vio Se pone disciplina para entrar en calor Viene a buscarme, se come mi sombra, lo tengo encima, parece mi sombra Na, 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 na En mi panático me vuelve loca, toda la noche me sueña y se toca Na, 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 na La, 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 la Yo entiendo que te pasa, si sos tan solo un niño Aunque te hagas el malo y te está faltando cariño Yo no tengo enemigos y no los necesito Igual ven, acércate que te firmo la fotito Viene a buscarme, se come mi sombra, lo tengo encima, parece mi sombra Na, 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 na En mi panático me vuelve loca, toda la noche me sueña y se toca Na, 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 na Viene a buscarme, se come mi sombra, lo tengo encima, parece mi sombra Na, 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 na En mi panático me vuelve loca, toda la noche me sueña y se toca Na, 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 na La, 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 la Gracias por ver el video.